Ayer en Mentiras Verdaderas lo que hasta la semana pasada era una especie de matonaje hacia Emilio Saderland cobra un nuevo giro, Aldo Duque contó su verdad y además mostró videos de lo que sucedió ese día en tribunales pasemos a revisar y al regreso comentamos Estamos conversando con Don Aldo Duque a raíz de lo acontecido el día jueves pasado en Dimes y Diretes con el equipo en su propia trampa, en específico con Emilio Saderland vamos a revisar las imágenes nuevamente Calma, calma Calma, calma Oye, por qué me agredí ? 105, 30, 30, 30 Oye por qué me estás agrediendo ? me estás agrediendo ? ayer eme ¡Mira cómo empuja! ¡Mira cómo empuja! ¡Mira cómo empuja! ¡Mira cómo empuja! ¡Mira de lejos! ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo está! ¡Mira de pasar detenido! ¡Mira de pasar detenido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oye, ten más cuidado con la señora! ¡Esta es la cámara! ¡Está empujando! ¡Eso es lo que está haciendo! ¡Mira cómo está pegando aquí! ¿Por qué no me deja pasar? ¡Porque voy bajando, caballero! ¡Voy bajando! ¡Voy bajando! ¡Y ellos son los que están empujando! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡No nos dejan bajar! ¡No nos dejan bajar! ¡Mira, mira! ¡Por si acaso! ¡Oiga! ¿Por qué me vas a pasar vueltas? ¿Qué le pasa caballero? ¡Pero oiga! ¡Yo no le he hecho nada! ¡No te vienes! ¡No te vienes! ¡No te vienes! ¡Cualquieres se voy grabando! ¡Voy grabando todavía! Aldo, vamos a conversar! ¿Tú estuviste grabando con nosotros? ¡Ni una palabra! ¡No te vienes! ¡Aldo! ¿Está grabando con nuestra aria? ¡No te vienes! ¿Quién vienes? ¿Quién vienes? ¡No te vienes! ¡Fírmalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Emilio comentó! Tengo todo grabado con Don Emilio y me puse escombo... ¡Oye! Tengo todo grabado con Don Emilio y me puse escombo... ¿Curada que fui al doctor de ¿vergüenza usted Don Emilio y? ¡No! ¡No me da vergüenza Señor. ¡Pregunta a la Diana Polofa! 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 ¡Usted no es juez! ¿Usted se cree policía? ¿Usted se cree deuthuté? Usted quedó mentiroso ante todo Chile. No, señor. Usted agredía. Usted se cree dios en este país. Usted no es dios. Usted no es dios. No. Por eso es que vengo pidiendo mento. El Tribunal de Justicia. Usted se cree dios. ¿Usted le está apreciando nuestro trabajo previsto? ¿Qué opinas de algo, loco, usted? ¿Qué me lo dio la aprecio? ¿Por qué no le gusta a ella? No cambia de tema. ¿Por qué no le gusta a ella? Porque no le me gusta. ¿Usted se siente orgulloso? Yo me siento en el trabajo como abogado. ¿Usted agredió? Usted agredió. Usted tiene una mujer golpeada. ¿Y en qué contexto se produce esta matábola? Me llamo por teléfono y me dice el señor Duque. Requiero sus servicios profesionales. ¿De qué se trata, señor? Mire, a mí me andan siguiendo con una cámara del programa de su propia trampa. Juntémonos. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. ¿Dónde? En Huérfanos con Teatino. Me junto con don Néstor Jiménez, a quien conozco. Me ubica por el sombrero y nos tomamos un café. ¿Qué pasa? Le digo. Me dice, mire, señor, a mí me andan siguiendo con una cámara del en su propia trampa porque me acusan por haberme supuestamente conseguido unos permisos para vender maní en forma irregular. ¿Pero cuál es el delito? El delito, señor, consiste en que me están persiguiendo con una cámara falsa de en su propia trampa. Bueno, me parece muy grave. Juntémonos mañana para que veamos el tema profesional, el tema horario, cuánto vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. ¿Y de qué se trata todo esto? Yo no tenía ni la más remota idea de eso. Nada. Ni siquiera sabía el contexto en que se había filmado, ni dónde se había filmado, ni siquiera lo que se había hablado. Yo llego en ese contexto porque me ubica para defender una persona que está siendo perseguida en su propia trampa con cámaras ocultas. En ese instante se rompe la cámara y pasa detenido por el delito de daño simple. Así es como yo llego al centro de justicia, a defender a una persona acusada del delito de daño simple, es decir, un delito que incluso podría ser sancionado con multa. Y eso lo sabe el señor Saderland. Yo me rescato, estamos en un piso más alto, que por el patio del centro de justicia viene ingresando el señor Saderland con un equipo de prensa. Y yo inmediatamente doy las siguientes instrucciones. Señores, viene a la prensa. A la prensa no se le insulta y a la prensa no se le golpea. Ustedes lo que tienen que hacer, sí, para evitar que bañosamente tergiversen la verdad de lo que aquí va a ocurrir, ustedes dedíquense con sus teléfonos celulares, señores, a grabar todo lo que va a pasar. Mire, ahí estamos viendo, es la imagen de Sidora, dos golpes con el anverso de la mano contra el celular que lo viene grabando, dirigido por el señor Saderland. Ahí se alcanza a ver el golpe, el celular, y ahí va el señor Saderland golpeando el celular para evitar que lo filmen. ¿Quién es el que golpeó? ¿Quién es el agredido? ¿Quién es el golpeado Jean Philippe? Ahí están las imágenes, desmintiendo la gran farsa que se ha montado todos estos días que ha tenido que soportar. Ahí está el agresor y ahí está el agredido. Ahí está la imagen, ahí está la imagen, ahí está la imagen, por favor, veanla. Ahí está, miren, miren eso. Ahí está. Ese es el divino Saderland que estamos acostumbrados a ver, todos los chilenos.